Da la luz una, ella, ahí fuma mal por lo rojo, tiene un brazo lleno de tatuajes, es loca con el chiqueraje, anda peluche con su baby gel y con su maquillaje, una malita con voltaje. Peyota Bobo, ven y para pelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo del tempo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo, no me haga yo-yo. Peyota Bobo, ven y para pelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo del tempo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo, no me haga yo-yo. Peyota Bobo, antes no estás con una amiguita, cinco mil y cinco mil, pa' darle duro en la pista, limpiecita, en busca de un truchito, pa' darle pa' atrendir si no frenan en la cita, una verde que la puso chinita. La cola pa' subir que esté siempre chochaíta y pile loquita, se llena lo solita, caca, 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 su nota, nadie se la quita. Bow, 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 bow. Peyota Bobo, ven y para pelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo del tempo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo, no me haga yo-yo. Peyota Bobo, ven y para pelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo del tempo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo-yo, no me haga yo-yo. Peyota Bobo. 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 Mi loca, conmigo conmelo que aparezca Yo estoy fundido con mis muñecas Da la luz una TV Ando en busca de una bellota Quiere que salga conmigo